que tal jóvenes muy buenos días les habla de nueva cuenta su profesor de historia el maestro alejandro geraldo castro esta semana para trabajar el tema la historia mundial y la historia nacional así se titula nuestro tema nuestro nuevo tema el aprendizaje esperado es el siguiente pongan atención reflexionarás sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial eso es lo que nos marca jóvenes el aprendizaje esperado para el día de hoy con este tema la historia mundial y la historia nacional así se titula ustedes pueden seguirme desde su hogar desde la seguridad de casa desde la página 66 hasta la página número 73 hasta esa página está el contenido que vamos a trabajar el día de hoy jóvenes pues bien vamos a comenzar por hablar acerca de este tema diciendo que la historia mundial es una jóvenes y la historia nacional es otra son diferentes pongamos atención existen dos tipos de historia aparentemente diferentes pero en realidad se trata de un recurso para comprender mejor el desarrollo de la humanidad que como sabemos es uno solo jóvenes estamos acostumbrados a clasificarla de esta forma para comprenderla mejor una uno de estos criterios es el que domina denominamos como historia del mundo o historia universal y el otro es el que se refiere a la historia de nuestro país aquí hay que decir que cada nación del mundo cada país del mundo tiene su propia historia nacional bien no existen diferentes pasados es decir no existe uno para méxico y otro más para el mundo el tiempo que pasó o que ha pasado es solo uno y en él de manera simultánea los hombres de diferentes lugares protagonizaron hechos o sucesos que conformaron procesos lo recuerdan ya lo hemos visto tenemos un tiempo hablando acerca de estos jóvenes de los hechos y de los procesos históricos pues bien para estudiarlos mejor distinguimos los que tienen mayor trascendencia los que son más importantes en cada país y los que tienen mayores efectos en el desarrollo de la humanidad de ahí surgen la historia nacional y la del mundo muy bien comencemos por definir la primera que es la historia mundial bien jóvenes la historia del mundo como recordarán ustedes en primer año también recibe los nombres de historia universal o general acuérdense es la materia que ustedes cruzaron también como recordarán esta estudia los hechos y procesos que se llevan a los que se llevan a cabo en el mundo aunque se dice que es la historia del mundo cuando no se refiere a la historia del planeta es decir no se ocupa de la tierra y de su evolución geográfica y geológica pues estos temas son objeto de estudio de otra asignatura eso hay que aclarar los jóvenes e implica el desarrollo para el estudio de la historia del mundo implica el desarrollo de la humanidad que es lo que más define a esta materia debido a que la especie humana extendió su población por todos los continentes y por analogía que es la comparación entre dos objetos personas o situaciones se le llama historia del mundo por analogía ahora bien jóvenes aunque la historia mundial considera el desarrollo del ser humano no contempla su evolución biológica ni el periodo que denominamos prehistoria que quiere decir antes de la aparición de la historia recuerden ustedes en primer año vimos como el término no cambia debido a que con la aparición de la escritura propiamente dicha aparece también la historia la que estudiamos y que conocemos que está plasmada en forma escrita y en la prehistoria no existía la escritura esa es la gran diferencia entre prehistoria e historia bien en cuanto se refiere en cuanto a lo que se refiere de evolución biológica del ser humano sería lo correspondiente entonces a otras ciencias jóvenes incluidas en la prehistoria como la paleontología la antropología y la arqueología bien los conceptos humanidad o el ser humano encierran en realidad que esto comprende una notable diversidad de grupos que se han desarrollado con culturas diferentes eso es lo que podemos apreciar ya dentro de la historia no en la prehistoria no es un catálogo de historias aisladas entre sí pues en algún momento del pasado sin importar la distancia que los separa o los obstáculos que se presentan los grupos humanos de una o de otra forma han establecido relaciones con sus semejantes en ese aspecto es en el que la historia tiene mucho que ver jóvenes en unir esos episodios a través del tiempo que son de relevancia estas relaciones que mencionamos jóvenes no son el objeto de estudio de la prehistoria sino que corresponden a la historia mundial en otras palabras este nivel de explicación el de la historia mundial o universal estudia las relaciones que han sostenido las diversas culturas que han habitado el planeta las cuales han conducido al desarrollo de la sociedad hacia el presente la historia mundial no pretende ser exhaustiva no pretende cansarnos y atiborrarnos de hechos jóvenes ya lo hemos visto antes pues objetivo son los procesos y los eventos que por su trascendencia tuvieron consecuencias determinantes en el devenir de la humanidad recuerden que lo vimos en el tema de hechos y procesos la gran cantidad de hechos y procesos de los que hablamos han influido en la historia de la humanidad han provocado que esté dividida en tres temporalidades la historia antigua la del mundo moderno y la contemporánea bien hasta ahí la historia mundial o universal ahora veamos qué nos dice nuestro libro acerca de la historia nacional jóvenes la historia nacional se como su nombre lo indica se enfoca en el origen desarrollo y características que definen a un país determinado cada país tiene su propia historia nacional en otras palabras la historia nacional no comienza con el surgimiento de cada país sino que abarca incluso los orígenes de los grupos humanos que habitaron los territorios de esa nación por ejemplo la historia de México no comienza en el año 1821 con la caída de Tenochtitlán sino que hay una historia mucho más atrás de pueblos mesoamericanos que desarrollaron importantes y ricas culturas en el área de Mesoamérica que abarca parte de México igual sucede en la historia mundial jóvenes la nacional no es un conjunto de hechos aislados la constituye una explicación de las relaciones entre los hechos y procesos más significativos y que permiten comprender la situación actual de un país o sea no todo lo que vemos de tenemos que tenerlo en cuenta como historia que ciertamente lo es pero nosotros nos enfocamos en los hechos relevantes acuérdense lo vimos de nueva cuenta lo recuerdo se los recuerdo en el tema de hechos y procesos bien la historia nacional entonces igual que la historia mundial no es un catálogo de personajes o hechos heroicos ni pretende exaltar la historia del país por el contrario se trata de una explicación argumentada que permite entender los hechos del pasado para comprender mejor el presente resulta común jóvenes caer en el error y confundir a la historia nacional con la historia patria que es otra cosa es una subdivisión de la historia nacional pongan atención en este punto porque es importante saber definir las diferencias la historia patria tiene como objetivo fomentar el sentimiento de pertenencia a la nación a partir de un pasado común y heroico en el que se reconoce la acción de ciertos personajes y los eventos más significativos del pasado nacional la historia patria fomenta nuestra identidad como mexicanos sin embargo no debemos confundirla con la historia nacional pues esta la historia nacional nos brinda un panorama completo de nuestro pasado y nos ayuda a comprenderlo y entenderlo captan jóvenes como hay una diferencia lo pueden ver ustedes en la página 70 de su libro hay un esquema que por cierto voy a encargar de tarea donde pueden ver ustedes las características de lo que es la historia patria y lo que es la historia nacional finalmente jóvenes es importante que consideremos que dentro de la historia nacional de la que estamos hablando tiene la lugar dentro de ella misma la historia las historias estatales o regionales la historia que se vive en otros estados de la república mexicana en nuestro caso en alguna zona geográfica o en algunas comunidades que tienen su propia historia y así la analizan y la estudian en cada estado la historia de la humanidad pues es una sola ya que no existen diferentes pasados lo vimos al principio del tema y la división de entre historia mundial y nacional pues finalmente es un recurso que permite estudiar con mayor facilidad los hechos y procesos de impacto general en el mundo así como los que tuvieron repercusiones en cada país se trata pues jóvenes de dos niveles de explicación diferentes pero relacionados por los hechos y procesos que ya conocemos que los unen y que estos una vez unidos los permiten comprenderlos o tener una visión general de la historia la historia mundial y la historia nacional son complementarias jóvenes es decir los hechos y procesos de cada una están incluidos en la comprensión de la otra otro aspecto que también debemos señalar es que la relación entre la historia mundial y la historia nacional es recíproca jóvenes o sea es recíproca perdón se complementa la una de la otra es dinámica también porque esta es una característica importante de la relación entre las historias este consiste en que no existe un elemento pasivo entre ambos niveles de explicación histórica entre la mundial y las historias nacionales los hechos y procesos de cada país influyen en el mundo la relación entre historia mundial y nacional es constante jóvenes pues en todo momento los hechos y procesos tienen repercusiones en la historia de cada país y viceversa y ahora sí para terminar podemos concluir perdón que lo que es más importante y debemos reconocer en este tema jóvenes es que tanto la historia mundial como la nacional contribuyen a la mejor comprensión de la historia de la humanidad esto es lo que maneja este tema ahora a continuación pongan mucha atención muy bien jóvenes para la realización de las actividades de reforzamiento de este tema vamos a trabajar con nuestro libro las actividades son mucho muy sencillas pero pues al menos una vale la pena describir cómo se va a realizar pongan atención miren nos vamos nos situamos en nuestro libro en la página 66 donde está nuestro tema la historia mundial y la historia nacional en la parte de abajo tenemos las actividades que corresponden a la primera actividad a la primera actividad este que es la que voy a explicar a continuación pues que como ya dije vale la pena dar una breve explicación para no caer en confusiones y para realizar este trabajo vamos a necesitar el apoyo de un planiferio colores diferentes el uso de una regla y vamos a trabajar en lo siguiente nos dice la explicación de la actividad que vamos a relacionar la historia nacional con la historia mundial esa es parte del tema lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos primero a ubicar lo que es México nuestro país y lo vamos a sombrear lo vamos a delimitar y lo vamos a dejar bien sombreado ustedes en casa lo van a colorear del color que ustedes gusten a partir de aquí es que vamos a realizar la actividad pongan atención miren tomando una regla vamos a ubicar a nuestro país y lo vamos a relacionar con otras naciones del mundo con lo que con lo que a través del tiempo se ha tenido que relacionar la historia patria con la historia mundial por ejemplo yo situaría la primera actividad de la siguiente manera pongo la regla en el centro en el centro de nuestro país y voy a trazar una línea con algún país con el que México se haya relacionado a través de su historia se me ocurre el primer ejemplo como un ejemplo muy bueno sería relacionar a México con España y coloreo la parte que le corresponde a esta nación a España igual que lo hice primero con mi país con México con nuestro país sobre la línea que une ambas naciones voy a escribir qué es o cuál fue la forma en que nuestro país en algún momento de su historia se relacionó con España y lo voy a escribir aquí voy a escribir México perteneció a España durante más de 300 años durante la época colonial y pondría las fechas de qué año a qué año sucedió esto ese sería un ejemplo tomando otro color para dar un segundo ejemplo yo situaría buscaría otra nación que de alguna manera se haya relacionado con nuestro país con México una nación muy sencilla pues sería Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos? porque recordaremos que México y Estados Unidos tuvieron una guerra en la que México perdió más de la mitad de su territorio esto sucedió en 1846 a 1848 por eso de la misma manera voy a colorear a Estados Unidos y trazaría otra flecha del mismo color que colorea Estados Unidos en este caso sería naranja muy bien como aquí sobre la línea no me va a caber la información entonces voy a trazar otra línea distinta y voy a escribir aquí Estados Unidos y México mantuvieron una guerra desde el año 1846 a 1848 en la que México perdió más de la mitad de su territorio eso lo escribiría yo aquí y así voy a buscar tres ejemplos más en total serían cinco vamos a trazar cinco líneas desde México hacia cualquier país del mundo con el que a través de su historia haya tenido alguna relación en un evento o hecho histórico esa sería la primera actividad está descrita en nuestro libro de manera mucho muy sencilla yo nada más quería reforzar por si llega a quedar alguna duda la segunda actividad las otras dos actividades son estas si son más claras y más sencillas yo les pediría a ustedes que copien en su cuaderno este esquema que es el que nos está señalando cómo comprender o qué es lo que estudia la historia mundial aquí en este esquema se puede ver pueden ustedes situar con imágenes que ejemplifiquen en lo que está escrito en estos textos no y sí qué es no para la historia mundial y qué es sí para la historia mundial y por último la última actividad que haremos será también copiar este esquema en nuestro cuaderno este esquema se refiere a las diferencias que existen entre el estudio de la historia patria que tiene estos cuatro elementos y la historia nacional que tiene estos cuatro elementos vamos a hacer este esquema en nuestro cuaderno en total jóvenes el planisferio el cual yo recomendaría ilustren con imágenes que representen cada suceso siempre se los pido es importante relacionar las imágenes con lo que aprendemos y la segunda actividad sería copiar este esquema y lo mismo tratar de ilustrar con imágenes los no y los sí y por último como ya dije elaborar este esquema también en nuestro cuaderno que se refieren al estudio de la historia patria y de la historia nacional que no son la misma cosa bien espero haber sido claro jóvenes les deseo la mejor de las suertes con sus actividades y estaremos al pendiente para cualquier duda o aclaración que necesite hasta luego